Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura, gracias mi corazón Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura, gracias mi corazón Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Y el saludo se va allá para amigos Santi Peppers Para los amigos de la 6 Cumbia Enrique Tranquilino Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura, gracias mi corazón Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, son miras son de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Y eso un saludo Para mi amigo Chintorro En la Colonia Libertad Para toda la familia Tiburcio En la Estanzuela